Hola, bienvenidas a mi canal de YouTube Miss R. Blue, mi nombre es Miss Betty. ¿Qué tal querida maestra y maestro? Quiero enseñarte a hacer un lindo recuerdo, un lindo detalle para esta primera semana de clase. Ya empezaron los niños sus clases escolares y un lindo detalle es una decoración para su lápiz. No se lo puedes dar necesariamente el primer día, puede ser acabado la semana como un detalle de haber concluido una buena semana escolar. Lo curioso de esto es que vamos a hacer, este personaje es un oso, pero voy a utilizar todos los retazos de microporoso que tengo. No va a ser el clásico oso marrón o anaranjado. Vamos a utilizar todos los retazos que nos hayan quedado. Porque quiero aprovechar que siempre nos quedan muchas piezas en cantidad y a veces no sabemos qué hacer. Y te voy a dar una idea para que puedas trabajar este personaje y por supuesto sus opciones que son las que te encantan para que puedas tener un trabajito listo para tu primera semana escolar. Y no hay nada mejor que un pequeño estímulo para tus niños. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube Miss R. Blue. Regálame un me gusta si este video te ha encantado. Compártelo, activa la campana de notificaciones para que estés al día con este video tutorial y muchos más. Mis trabajos son muy prácticos porque quiero que tú los puedas trabajar y que no te compliques al hacerlo. No olvides terminar de ver todo el video porque vas a ver opciones de trabajo. Bien, empezamos. Vale, te vas a conseguir lápices escolares. Si tienen diseños es bueno para que te evitas estar forrándolos, te evitas estar haciéndole algún detalle extra. En este caso voy a coger este color rosa, parece rosadito. Bien, si no, escoges los amarillos, los verdes y no hay problema. Hasta con una tira de chenil enrollado le puedes hacer una decoración. Bien, ahora te muestro cómo. Vamos a empezar. He utilizado piezas celestes, no nariz naranja y la parte de atrás, mira, no es del mismo color del personaje. No es del mismo color, no es celeste. Yo he utilizando todas las horas que tengo. En este caso voy a hacer, este es modelo niño, voy a hacer para las niñas, para las pequeñas. Lo voy a utilizar inclusive con mis retazos. Este es microporoso que me ha quedado de cuadrilé. Tenía un pedacito pequeño y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser un osito estampado? Inclusive la boca la voy a hacer escarchada para que tú veas, ¿no? Y empezamos a trabajar. Esto es recontra práctico. Esto no te puedes desanimar a trabajarlo porque no te va a ocupar mucho material. Ya, la pieza es así. Pegas el hocico en esta parte. Puede haber sido inclusive un hocico amarillo para que llame la atención. Le colocas al interior de las orejas los... Sus manchitas internas. Siempre, eso sí, el hocico tiene que ser del mismo color que las manchitas de las orejas, ¿ya? Para que haya una armonía. Ahora, vamos a pegar esto acá. Sencillo. Y esta vez, ¿sabes? No lo voy a difuminar. Porque quiero que trabajes rápido. No quiero que encima de que tengas que cortar piezas, tengas que estar difuminando. Te voy a enseñar a hacer un detalle para que aquella que no lo has visto todavía en mis videos, puedas trabajar con unas aplicaciones que te van a dar un bonito acabado. ¿Viste? Ahí está mi osita estampada. Y quiero ponerle una nariz verde. ¿Por qué? Porque, bueno, pues combina, contrasta y la idea es que trabajes con todas las sobritas que tengas. Puedes ponerle una nariz celeste, morada, amarilla. Había cortado a naranja, pero mira que el verde, date cuenta tú misma, contrasta mucho más. Y que a los niños les encantan todo lo que sea multicolor. Ya, en esta vez, no va a ser el clásico oso, color marrón, color piel, no. Es más, voy a cambiar mi color. Voy a escoger este lápiz que tiene diseños amarillos porque hace un contraste. Date tu cuenta mismo. Tú tienes que tratar de buscar contraste. No porque es rosado, hace rosa. Yo quiero que rompa el color, ¿ves? Amarillo. Ahora, vamos a hacer el rollito. Cortas una pieza que está en tu hojita de moldes y lo vamos a enrollar. Acá está el secreto cómo tienes que trabajar esto. Porque la idea es que cuando el niño termine de tajar todo su lápiz, esto lo pueda utilizar y llevarlo a otro lápiz. No es que esto se quedó pegado. Ahí tienes que tener mucho cuidado. Esto se puede sacar. ¿Viste? Se saca. Y si terminas de utilizar el lápiz, pues el niño puede pasarlo a otro lápizito. Bien. Vas a enrollar esto teniendo en cuenta de que sea lo más pegado posible. Y justo allí haces un poquito de pegamento y sigues enrollando. Nada más. No me tienes por qué embarrar toda la pieza. Y terminas. Y presionas. Ahí está. Esta vez escogí el tono morado. En verdad yo escojo lo que tengo el alcance. No me complico. Y lo dejo a un costedito. Tú viste que acá tiene la pieza del ojo. Ya. En esta vez no lo voy a hacer. Porque digamos que no quieres estar cortando muchas piezas. Quieres ser un poco más rápida. Tienes que ganar tiempo. Hay muchas cosas por hacer. Lo haces con marcador. O lo haces con pintura neta. Lo voy a hacer con marcador porque quiero que esto no me vaya a demorar en secar porque lo quiero terminar de una vez. Obviamente tienes que buscarte un marcador que de preferencia para esta parte de los ojos tenga la punta muy fina. Para que te quede muy bien. ¿Vale? Ahora vas a conseguirte pintura rosada para los cachetes. No vamos a difuminar porque son piezas muy pequeñas. Y no quiero que te estés aquí borrando de estar haciendo tantos materiales. ¿Bien? Le hacemos aquí también sus cejitas en movimiento. Y ya está. Y su boquita. Ahora, observa esto. Antes de empezar a hacer la pintura. Vas a darte cuenta que mi osito a la hora de la foto, ahora que lo veas, tiene unos pequeños remaches. ¿Viste? Unas marquitas. Están hechas con lapiceros escolares. Todas las maestras tenemos nuestros lapiceros de colores. Porque siempre corregimos, siempre resaltamos y queremos pues hacer algo diferente. Siempre hacemos algunos detalles con lapiceros de colores. Así es que estos maestras, ustedes sé que los tienen en verde, amarillo, morado, celeste, todos los colores. Voy a coger el rosa, el color fucsia. Y le voy a hacer unas rayitas, ¿sí? Y no le estoy poniendo el negro porque no lo quiero marcar mucho. Porque quiero que sea sus remaches. Si tú vas a utilizar una pieza amarilla, pues le pones lapicero de anaranjado. Si vas a utilizar una pieza azul, le pones color lila, como es en este caso. Eso es una opción que te estoy dando. Utiliza tus lapiceros de escolares. Bien para la maestra. Ahora, listo. Vamos a pegar al último lago los toques de pintura. Pongo un poquito de pegamento y coloco la carita. El trabajo puede quedar concluido ahí, obviamente, con sus puntitos blancos. Que siempre le dan una vida a nuestros trabajos. Si tú deseas, bueno, le puedes hacer un extra, como le estoy colocando, que es ese lazo. Es opcional. Mira acá, estoy utilizando un palito de brocheta para sus cachetines. Algo más puntual. Unos dos circulitos es suficiente para sus cachetines. No estoy utilizando rubor cosmético, porque, bueno, son piezas pequeñas y a veces puedes manchar. Tendrías que hacerlo con un hisopo. Y en esta parte me parece más práctica y llamativa. Bien, esto es lo que te quería enseñar. En verdad que vas a ver que no me estoy ocupando mucho tiempo hacerlos. Y que están muy prácticos. Ahora, es opcional. Si tú deseas, le pegas, si vas a hacer para niños, le pegas el corbatín abajo. Si va a ser para niña, le puedes colocar el corbatín o lacito en la parte superior. Bien, eso es muy a tu gusto. Vamos a hacerlo en la parte de arriba. Acá le echo un pequeño lacito. Puedes inclusive colocarle florecitas. Eso es a tu gusto. Porque son detalles que son muy opcionales. El trabajo en sí está muy bonito. Simplemente el osito. ¿Está bien? Pero como me encanta hacerte el extra, el agregado, como le decimos, las opciones. Pues ahí está. Modelo niña, modelo niño. Haz osos amarillos, haz osos verdes, haz osos anaranjados. Inclusive haz osos en color negro que quedan muy lindos. Los he trabajado. No los tengo a la mano para enseñarte. Pero un día los voy a compartir. Como siempre, me gusta que ustedes tengan ideas y opciones para sus trabajos. ¿Vieron que se ven simpáticos? Hemos roto lo que es el típico y clásico color de osito. Te va a encantar trabajarlo. Regala algo muy lindo para tus niños para esta primera semana escolar. Recuerda, los moldes serán entregados a los que dejen un comentario en este video. Si ya estás suscrita, simplemente dejo un mensaje. Y para las que son nuevas, pues déjenme su nombre de messenger para poder enviarles directamente el molde. ¿Vale? Hasta la próxima. Bendiciones a mil. Envíenme fotos, por favor. Fotos, fotos, fotos que me ponen muy feliz. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!